Muy bien, estamos en esta mañana en la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles con el Padre Carlito, que bueno, tiene una invitación para hacer, ¿sí? Sí, 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 una invitación general, una invitación general y es justamente con el tema de la defensa de las dos vidas, donde sabemos que casi el 90 y algo por ciento de personas no quieren el aborto, ¿no? Y como yo digo, a veces en las misas, ni el aborto ni la eutanasia nos ponen al primer nivel con todos los otros países, eso no nos hace estar en un primer nivel. Y entonces, bueno, queremos manifestarnos pacíficamente dentro de todo este tiempo que es un tiempo democrático, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer es invitar a todos aquellos que quieran, sabemos que algunos, bueno, por ahí, con los calores que hacen, bueno, por ahí nos vienen a venir, pero bueno, un esfuercito. Es simplemente una caravana, saludan, perdón, una caravana que va a salir en auto, en bicicleta, en moto, como uno quiera, nos vamos a concentrar en la rotonda de calle Buenos Aires, de ahí seguimos por calle Buenos Aires, doblamos en Balcarce y después luego volvemos por la calle San Pablo. Ese es un recorrido simplemente que vamos a hacer simbólico, ¿eh? Nada más. Así que invitamos a todos aquellos que quieran participar de esta caravana, lo vamos a hacer a las cinco de la tarde, la concentración es a las cinco de la tarde, allí para salir, en la rotonda. Es un mensaje muy simple, muy sencillo y los invitamos a todos. Nosotros, bueno, uno no quiere hablar mucho, pero tenemos la experiencia de los sacerdotes, lo que es después cuando uno va creciendo, el tema de apoyar y acompañar a muchas mujeres que lo han hecho por distintas circunstancias cuando han sido jóvenes, ¿eh? Y es un dolor que se lleva siempre. A veces, cuando no tenés experiencia, bueno, a veces uno no entiende por qué defendemos la vida. Defendemos las dos vidas, ¿eh? Así que simplemente ese mensaje. A las cinco de la tarde en la rotonda de calle Buenos Aires y Dardo La Falce, ¿qué día? El día sábado. Sábado a las cinco de la tarde. Seguimos en caravana, simplemente con banderas, ¿eh? Las argentinas, hasta por calle Buenos Aires, hasta Balcarce, damos la vuelta y volvemos por San Pablo. Simplemente eso. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, ¿eh? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.